Nos encontramos con el padre Gilberto Vergara, sacerdote de la iglesia de Guadalupe en el municipio de Iglilla, Michoacán. Un municipio que ha sido golpeado en todos los sentidos por los diferentes grupos delincuenciales que operan en el lugar. Luego peleándose el control de este por muchos intereses, muchos entre ellos, por supuesto las pistas clandestinas, la elaboración de las drogas sintéticas en los diferentes narcolaboratorios que luego incluso se han asegurado en este lugar. Y por supuesto, ahora como lo hemos dicho y lo hemos comentado, ya no buscan mercado fuera de nuestro país. Triste y lamentablemente el mercado lo buscan en el nuestro, buscan consumidores que incluso se han metido donde no lo hacían, en las comunidades indígenas. Aguililla, un municipio golpeado por los grupos delincuenciales y que uno de los principales intereses, además de las drogas y entre otras cosas, querido auditorio, son las minas. Un tema que luego los gobiernos, las autoridades no tocan, no mencionan. Aguililla es una mina en todos los sentidos. El padre Gilberto Vergara ha sido parte importante en la historia de aquí, de Aguililla, Michoacán. Ha apoyado y ha sido la voz de aquellos que no la pueden dar, que no pueden levantarla porque los grupos delincuenciales los callan. Me da gusto saludar al padre Gilberto Vergara y padre preguntarle. Hace unos días, pocas horas, por así decirlo, que arriban más de tres mil elementos, de acuerdo a información oficial, más de tres mil elementos al municipio de Aguililla para pacificar y regresar, por supuesto, la tranquilidad de los habitantes. ¿Cuál es su… valga, cómo ve usted este tema en sí aquí en Aguililla? Pues mira, era algo tan necesario, creo, la intervención del Estado y que por mucho tiempo ha venido, como tú bien lo dices, como degradándose cada vez más nuestra situación. De una y de otra manera, no creo que… no es algo nuevo y no es algo de unos meses ni de un año, es algo de bastante tiempo. Y entonces, pareciera como que el gobierno veía desde lejos o no quería ver la situación que estamos viviendo. Y si con base a los últimos acontecimientos se piensa en una estrategia tan abultada, tan… pues con tanta presencia, pues seguramente será porque han visto, se han dado cuenta que la situación no es nada fácil y han tomado esa determinación, creo yo, medio tardíamente, pero bueno, se agradece en dado caso. Y ahora ellos mismos han visto la necesidad de hacer una presencia, pues a mayor escala. Esa es la decisión de ellos y está bien, yo pienso que la toman en base a toda nuestra historia y a toda la magnitud del problema. ¿Cómo lo vemos nosotros? Pues primeramente con cierto asombro, porque ya habíamos pasado tantas cosas y nos han pasado tantas y el gobierno ha actuado de una manera muy, muy lenta, había actuado de una manera que parecía como si le importara poco. Y después la política central de los abrazos y no balazos nos trajo, ciertamente nos abrió un camino a través de los programas sociales y la presencia del gobierno federal, de la Secretaría de Seguridad, del gobierno del Estado y demás, que ayudaban, si es cierto, y yo lo repito, sí han ayudado, pero nadie pensábamos que eso solucionaba el problema, o no sé si ellos lo pensaban, pero nosotros no. Nosotros sabíamos que esas ayudas se agradecen, sí se necesitan, pero no son el problema. Digo, no, no son la solución al problema, porque el problema es otro. Entonces, si ahora Fuerzas Armadas están pensando en una estrategia de este tamaño para ir directamente a la raíz del problema, pues creo que se agradece. Ahora, lo que nos resta es ver cuál es el plan, cuál es el camino que nos proponen y finalmente cuáles serán los resultados, que seguramente no serán a corto plazo, porque es un problema bastante profundo, es un problema bastante grave, bastante grande, que seguramente requerirá de más acciones, no nada más esta, para poder apuntar a una posible solución. Entonces, a tu pregunta, ¿cómo lo vemos? Pues mira, primero con cierto asombro y después con cierta esperanza, pero no exento de cierta desconfianza, porque tiene que ganarse la confianza, tiene que estar algo a pulso. Y no solamente por la historia que está detrás de todo esto y de los pueblos, de nuestros pueblos que han sufrido varias arremetidas de los diferentes grupos, porque recordemos que aquí el problema es una lucha entre grupos. ¿Usted cree que el gobierno federal se tardó, padre? Pues bueno, que te lo diga las huellas que hay en todo el camino. Lo digo porque, bueno, aparte de los resultados y lo que usted me acaba de decir de las huellas que hay en todo el camino, usted me decía ahorita, como que fue tarde, o sea, que si llegaron o no se reaccionaron tarde el gobierno, así le entiendo yo a usted. Pues es que mira, o sea, si vemos es un problema bastante añejo. Yo tengo tres años aquí y toda la historia de esos tres años ha sido la misma. Y yo no puedo entender cómo en una historia así de lastimosa, así de triste, en los tres años que yo tengo aquí yo no puedo entender cómo no había habido una decisión de actuar. Y pareciera como que todas las iniciativas han sido cosméticas y han sido por afuerita. Repito, y no se malinterprete de que no estoy siendo agradecido con lo que han hecho hasta ahorita, pero yo se los he dicho a ellos mismos, a los funcionarios federales, se los he dicho a los funcionarios estatales. Lo que hacen se agradece, pero no soluciona el problema. Repito, si ahora se piensa de otra manera, será porque ya vieron que lo que se está haciendo, si bien ayuda no resuelve. Y pues seguramente estarán pensando en otra estrategia, en otra forma que vaya reforzando lo que ya se hizo. Ellos hablaban de varios pasos y este era el tercero, pues vamos a ver cuál es el cuarto, porque aquí se tratará de ver a futuro. A lo mejor ya ahora entender un actuar del gobierno tardío, sigo pensando que fue tarde, pero si es certero se va a agradecer, porque pues aquí no vamos a estar recriminando el pasado, aunque si no se nos tiene que olvidar, porque si queremos avanzar y no repetir los mismos errores, tenemos que tener fresco nuestro pasado. Y el pasado nuestro ha sido muy lastimoso, el pasado nuestro ha sido terrible, porque te repito, o sea, no son meses, son años. Un pasado, padre, que ha dejado muertes, cientos de muertes, pero además miles de desplazados, miles de familias que lamentablemente han tenido que abandonar su municipio, su comunidad, su lugar de origen, que incluso hemos visto y somos testigos de cómo sus casas, las habitaciones, las propiedades están solas, abandonadas. Aún no vemos todavía que en estas horas que tiene poco de haber tomado el control del ejército o personal de las Fuerzas Armadas, regresen o haya confianza o la confianza que realmente se requiere en sí. Y sí, mira, lo que pasa es que también ante la incertidumbre, porque habrá que hablar de incertidumbre, ante la incertidumbre hay personas que por experiencia propia prefieren ver las cosas, cómo se desarrollan desde un poco lejos, ¿no? Entonces no se van a quedar en medio para mirar si es eficaz o no, si hay confianza o no. No, yo creo que, pues como dice el dicho, que el que se quemó con leche hasta el joco que le sopla, algo así dice, pero entonces hay gente que ya sabe lo que pasó, ya sabe lo que ha pasado y entonces no se va a esperar a ver si es ahora la buena o no y se está moviendo, hay personas que se están moviendo. Aquí habría que decir que la historia de los desplazados es algo larga, porque pues obviamente tenemos mucho tiempo de eso y hay algunos desplazados obviamente que se van porque pues seguramente tendrán algo pendiente y corren riesgo por ello. Hay algunas personas que se van porque pues a ojos de los grupos que dominan un lugar se ven como sospechosos, como si hubieran colaborado o lo hicieran o no. Hay personas que sin saberlo están bajo sospecha y pues van y les dicen ahí con permiso y se tienen que ir. ¿Víctimas colaterales? Sí, es que daños colaterales, porque finalmente pues los más fregados son los que siempre son los daños colaterales y lo que parece que a nadie le importa, porque hay personas que simplemente que trabajan del diario o para, que no tienen así como su parcela y demás, sino que están trabajando por el día, pues finalmente por ejemplo si no se siembra jitomate, pues no tienen trabajo. Si el campo está abandonado, como bien lo vas a constatar, pues entonces no tienen donde trabajar. Estamos hablando también de pérdidas y entre tantas cosas, pues dime a qué se queda una persona. Si no tiene trabajo, si corre peligro, si no tiene nada, pues finalmente busca emigrar, busca irse. Entonces, son muchas, muchas las causas, pero finalmente es uno el problema, la gente se va. Acaba de citar usted un tema importante precisamente, el tema agrícola. Aguililla era un municipio, híjole, con una gran producción en todos los sentidos, exitoso en todos los aspectos en el tema agrícola. Pero padre, en estas fechas, en estos últimos años, precisamente de esta guerra que se ha registrado en este municipio, hemos visto abandonados, como usted lo citó, abandonados las tierras incluso fértiles, productivas en todos los sentidos y que no, bueno, que la economía se ha afectado bastante en este, en este pueblo. ¿Cree que ahora, después de esto, se reactive el tema agrícola? Mira, yo espero que sí, pero va a faltar un trabajo de tenernos confianza. Y digo tenernos porque tanto la población tenga confianza en las fuerzas del orden, como las mismas fuerzas del orden tengan confianza en la población, porque se trata de algo mutuo. Y aquí el tema creo que de fondo está en la permanencia, porque estarás de acuerdo que una entrada así, de ese tipo, tan en grande, pues no creemos que vaya a ser continua, por lo menos en el número de elementos, algún día se van a ir. Entonces, aquí lo que se tiene que prever es qué se queda y cómo se queda. Y entonces, que haya una permanencia, que haya una continuidad para que haya una seguridad, porque hay cosas, pues, que no son de la noche a la mañana. O sea, si un agricultor va a cultivar jitomate, por ejemplo, pues lo primero que hace es invertir y a gran escala, porque depende, pues, esa es una producción costosa. Y tiene que tener la seguridad de que cuando esté en producción va a poder comercializarlo, va a poder sacarlo y transitar. Un agricultor, pues, tiene que tener esa seguridad, si no, pues, será pérdida sobre pérdida. Entonces, un ganadero también engorda sus ganados y tiene que tener la seguridad de que los va a vender y a un precio que sea razonable para que tenga su ganancia, porque de otra manera, ¿cómo? Entonces, si te fijas, esas cosas son a largo plazo y, por lo tanto, la seguridad también tiene que serlo. Tenemos que hablar de una seguridad a largo plazo, no a mediado ni a corto plazo. Ahorita llegaron y qué bueno. Yo siempre hago la aclaración que una cosa es presencia y otra cosa es control. Ya tienen presencia, pues, vamos a ver cómo les va con el control. Usted habla ahorita, o hablaba, de confianza. ¿Cree que se puede ganar la confianza en un determinado momento, cuando incluso he platicado con algunos habitantes y dicen, ahorita están en contra o van en contra de un grupo delincuencial, pero no vemos en absoluto que haga nada con el otro, con los otros, con el que tienen el pleito, con los cárteles unidos, ellos son los que citan los Viagras y demás, cuando ellos incluso llevan a cabo prácticas delictivas de manera constante, como son de las extorsiones, secuestros y en todos los sentidos. Y lo digo, de hecho, con conocimiento de causa, padre. ¿Cree que así va a haber confianza? ¿Cree que se puede reactivar la economía? ¿Que los productores agrícolas vuelvan a cultivar nada más con el riesgo, esperando a qué hora llegan a extorsionarlos? ¿Si es que no van también por estos grupos delincuenciales? Bueno, pues de principio, si sabemos que la raíz del problema es el conflicto entre cárteles, con ese bien puesta al final, cárteles, es plural, no es un solo grupo y eso lo sabemos. Entonces, pues necesitaríamos ver que el gobierno garantice que hay equidad en su actuar. O sea, que no vamos a pedir nosotros que vayan por la cabeza de tal o cual grupo. Yo creo que ellos saben de qué se trata el problema, ¿no? Y saben cuál es la situación de nuestras, no solo de nuestra comunidad y municipios, sino de toda la región. Entonces, si esto que están haciendo en Aguililla va a ser un primer paso para después ir tomando control de los demás municipios, pues entonces se van a ver resultados, ¿no? Curiosamente han anunciado más de 43 poblaciones liberadas o por lo menos presencia. Y pues bueno, yo no he visto mayor anuncio de otros lugares desmantelados, de otros vehículos confiscados y demás, sino solamente de un grupo, ¿no? Entonces, pues eso ya nos dice algo. Entonces, esperemos, yo no estoy pidiendo, por supuesto, violencia, pero pues que en el mismo actuar del gobierno se note la equidad y se note que va parejo y va para todos. Entonces, si el problema es ese, entonces la solución tiene que ser así, a esa escala y de una manera total. Lo que no se ve, o cuando menos esa es la percepción de los habitantes del lugar, de esta región. pues hasta ahorita, según lo dicho por las calles, pues no se ve así como la equidad, ¿no? Y según lo mismo reportado por ellos, porque si vas a sus reportes oficiales, pues solamente hablan de una parte del problema, ¿no? Entonces, seguramente será estrategia, seguramente será algún paso que van a dar después, eso les toca a ellos. Nosotros no podemos decirles cómo hagan su trabajo, porque para eso se les paga, para que sepan hacer su trabajo. Nosotros solamente estamos aquí para ir viendo cómo crecer en la confianza y cómo las personas y todos nosotros podamos tratar también de colaborar en un proyecto todavía más ambicioso que será la reconstrucción del tejido social, porque tú apuntabas muy bien una cosa, porque el problema, por ejemplo, con las drogas y con otro tipo de cosas que antes era ajeno a nosotros o era en otro lado, pues ahora cada vez más se está volviendo más doméstico. Y entonces, eso no abone nada para una paz, al contrario. Y tenemos que luchar porque haya ese trabajo conjunto en todos los frentes y de todas las maneras y con todos los actores para que se vaya reestructurando un tejido social que se ha dañado a lo largo de toda esta guerra. Es preocupante, padre, pero bueno, un avance en ese sentido. Parte de lo que han dicho las propias autoridades, padre, que ya hay el libre tránsito, que ya se recuperaron las diferentes realidades que incluso estaban dañadas en todos los sentidos, hablando en los municipios, incluso colindantes con Aguililla, Cualcomante, Valcatepec, Buenavista. ¿Cierto, padre, esto? Pues mira, el tema de la transitabilidad yo creo que tiene sus propios que veres, porque si bien en algún momento estuvimos completamente incomunicados, o sea, no habría libre tránsito para nada, después vinieron varias etapas en las cuales el tránsito era como a modo, como por etapas, como por horarios también. Y entonces, si vemos atrás, lo que tenemos ahorita, pues ha sido un gran avance, porque ahorita tenemos la certeza de que podemos transitar y encontramos convoys de soldados y de Guardia Nacional y de policía estatal, y entonces eso te da cierta seguridad, o sea, en eso sí hemos avanzado. La carretera sigue estando horrible, con todas las huellas que le ha dejado toda esta situación, ¿no? Por eso también esperamos que ahora que hay libre tránsito, pues entonces los programas sociales anunciados que tenemos pendientes, pues ahora sí vengan. El Banco del Bienestar no tenemos ni una sola piedra. La carretera tan anunciada también y que el año pasado nos dijeron que se había postergado lo que a nosotros no sonó a cancelado, esperemos que ahora sí se haga, porque si ahora, como dicen, ya hay control, pues entonces se tiene que ver un avance y también en lo físico, porque eso da certidumbre, ¿no? Y entonces si tienes una carretera nueva, pues procurar que no vaya a haber zanjas nuevas y que no vaya a haber retenes nuevos y que no vaya a haber todo lo que ya pasamos, porque ahora sí la presencia del Estado es eficaz. Que claro, para reactivar la economía de un municipio, de un estado o del propio país, padre, pues se necesitan realidades sanas, buenas, en buenas condiciones, en todos los sentidos y Aguililla no las tiene, padre. Pues sí, eso nos ha dolido mucho porque ha sido como un rezago y también si te fijas, pues bueno, no vamos a culpar a lo actual porque si no tenemos carreteras buenas es porque durante años solamente ha habido promesas e intentos, ¿no? vas a una carretera de aquí a Cualcomán y hay solamente intentos de pavimentación que fueron obras reportadas como terminadas y que nunca se terminaron y ahí tiene que... Eso se le llama corrupción. Sí tiene que ver esa corrupción, que es un estigma que no se ha quitado, ¿no? Entonces, este, ese tipo de cosas, cuando Aguililla podría, como lo que ya mencionaste, te podría tener a la mejor, obviamente, mejores vías de comunicación y poder aprovechar todas las riquezas que se tienen, los ganados, este, tenemos una zona donde el ganado es de primerísima calidad, es, este, totalmente en las rancherías, este, sin anabólicos ni nada de esas cosas, entonces, es un ganado sano, es un ganado bueno y desgraciadamente es un ganado encerrado porque, pues finalmente los productores no pueden hasta la fecha libremente poder comercializar sus ganados ahora, más por el temor que por la imposibilidad ahora, ¿no? Entonces, esperemos que en eso se gane terreno y que se ponga atención en obras a largo plazo porque, repito, se había anunciado la carretera Patzingán-Aguililla, Aguililla-Cualcomán, también después se anunció Aguililla-Tumbizcatío, pero nos falta una vía muy importante también que es Aguililla-Ala Costa y puesto que hay minas y demás, yo creo que lo que seguiría después era promover la explotación de las mismas de una manera ordenada, buena y bajo la ley de manera que nos pasara a otro nivel, pero bueno, eso sería mucho soñar, ahorita ocupamos lo principal y lo principal es recobrar las libertades que se nos habían sido arrebatadas y que de ahora si entendemos que ya es un control de parte de las fuerzas del Estado, pues entonces se tiene que garantizar lo que sigue. Aguililla tiene con qué salir adelante, con qué reactivar la economía en todos los sentidos, precisamente usted acaba de citar varios de ellos, una de ellas es el agrícola, el otro es precisamente la ganadería y las minas, padre, las minas que sacarían al municipio por supuesto del hoyo en el que se encuentra económicamente y que por supuesto ese tema en un determinado momento cuidando, aplicando ley y demás, dando por el lado del marco de la legalidad explotar, explotando las minas, esto traería no nada más reactivar la economía del municipio y del Estado sino del propio país. Fíjate que el año pasado en mayo en una reunión que nos convocó el entonces general a cargo de esta zona inocente en Montalegre, nosotros expresábamos todo esto y le decíamos bueno, qué les pedimos a ustedes, no que nos solucionen la vida ni que nos den para comer, simplemente que nos den las garantías de que podemos hacer lo que sabemos y eso es trabajar porque si bien los programas sociales y las ayudas de gobierno se agradecen, en realidad eso no es lo que nos saca adelante, lo que nos saca adelante es la fuerza de trabajo de gente honesta y ocupamos eso porque siempre lo hemos hecho, la gente de esta región es gente trabajadora que nunca ha ocupado de una atención paternalista, pero lo que sí ocupamos es lo que ocupa todo ciudadano, la protección del Estado para que nosotros podamos hacer lo que sabemos y que nos dejen trabajar sin tener que estar pagando cuotas y sin tener que estar en el riesgo de perder las cosechas porque los grupos se pelean y nos dejan pasar, o sea, el problema es ese, entonces si nos garantizan eso, nosotros salimos adelante. Y por supuesto el crimen, la delincuencia queda a un lado, estoy seguro que eso se superaría en un determinado momento si el gobierno hace lo suyo, por supuesto cuidando en todos los aspectos y haciendo justicia y garantizando la seguridad y tranquilidad de los propios habitantes porque repito e insisto padre, Aguililla es un municipio rico pero en todos los sentidos y así como lo veo, o sea, tiene un gran potencial a nivel nacional e incluso internacional. Claro, y es rico, yo creo que la riqueza más grande de Aguililla es su gente, o sea, definitivamente, yo tengo poco aquí pero conozco el pueblo de muchos años antes y yo creo que es una riqueza la gente, la gente de trabajo, la gente que quiere salir adelante, la gente de fe, la gente que tiene cultura y que tiene educación y la gente de las rancherías que mi respeto son gente formada en los principios y valores que merece, pero desgraciadamente pues el cáncer de los grupos se va metiendo poco a poco y va jalando gente y va metiendo gente, eso es indudable en todos los pueblos pasa y eso es lo que no queremos porque no queremos una cultura de violencia, no queremos una cultura dañada y menos una cultura dependiente de drogas y de otras cosas terribles que van acabando con los buenos principios y acaban con todo, entonces queremos rescatar pero nosotros más profundo, queremos irnos a las bases de una cultura de vida, de una cultura de paz, eso es lo que queremos, entonces si el gobierno hace lo suyo por un lado nosotros tenemos que hacer lo otro y es esa reconstrucción del tejido social que debe de ser y que ahí debemos de estar metidos todos, por eso desde la iglesia es lo que nosotros proponemos, que podamos tomar cada día nuestro papel y hacer lo que nos toca para que nosotros podamos salir adelante pero a futuro formando generaciones que conserven los valores del pasado actualizados en una cultura cambiante pero que no se pierda el valor a la vida, el valor en la dignidad y de todo aquello que nos hace ser un pueblo, eso es lo que necesitamos. ¿Confía en esta estrategia que se está llevando a cabo en el tema de seguridad del padre? ¿Cree que es suficiente o qué hace falta? Porque no todo es en ese lado el tema estratégico. Mira, quiero confiar, o sea, no te sé decir ahorita si confío o no, pero sí quiero confiar, necesitamos confiar porque si no estamos perdidos, entonces se enciende la luz de la esperanza, fíjate que me ha gustado esa analogía, sí, ahorita hay una luz encendida de la esperanza, pero también cuando enciendes una luz puedes ver el cochinero que hay, es decir, el trabajo que hay que hacer, entonces si hay una luz de esperanza encendida, esto nos lleva también a ser realistas y ver todo el desastre y entonces empezar un camino de reconstrucción. No va a ser sencillo, nadie dijo que va a ser fácil y si este proceso de descomposición llevó tantos años, yo creo que el proceso de recomposición va a llevarnos mínimo los mismos años, sino que lo doble. ¿Usted cree o confía que esta estrategia ya sea la definitiva y no sea que los abandonen? Usted citaba hace un ratito, hace unos minutos, que si se van o vienen y no van a quedarse todos los, permanentemente aquí el personal de las Fuerzas Armadas, pero ¿cree que se abandonan o se vaya o se abandone al municipio y regrese de nueva cuenta a la violencia? Pues eso es lo que tememos y que sea la estrategia definitiva no lo sé, pero es la que hay y tenemos que confiar en eso. Además, si te fijas, Michoacán ha sido como una región de tantos experimentos. Aquí empezó la estrategia que ya sabemos en qué acabó de la guerra contra el crimen organizado, aquí siguieron después gobiernos que medio quisieron meter las manos con figuras media raras como ese zar contra la violencia que terriblemente también sabemos en qué acabó y si esta es una nueva estrategia pues esperemos que resulte y si no que venga otra pero inmediato, así que no se esperen si algo no funciona a hacerse la ilusión de que sí funciona cuando es obvio que no. Esperemos que si esta no funciona inmediatamente venga otra pero que no se quite el tema sino que se esté siempre tratando porque igual perfectos no somos y la solución única no la tenemos pero si se emplea algo y se ve que no funciona pues que se emplee otra cosa pero eso le corresponde al gobierno como tal. Con esto que acaba de citar se refiere a Felipe Calderón Hinojosa Fox Felipe Calderón digo perdón Enrique Peña Nieto Ah pues claro o sea porque la historia viene de todos esos tiempos imagínate y que acaba de ser el aniversario por cierto de esa declaración frontal de guerra contra el crimen organizado que lo único que hizo fue formar más guerra yo no critico si fue la mejor o peor opción fue la que se tuvo en su momento y yo creo que en su momento pretendió dar resultados y a futuro vimos que no fue así y tuvo que venir otra y otra y otra pues esperemos que esta sea la buena y si no que venga otra pues porque aquí se trata de no quitar la atención del problema este no digo que funcione o no funcione eso vamos a ver eso es lo que queremos ver y yo lo dije un día yo pago por ver y esperemos que veamos estos resultados y si no los hay pues entonces busquemos otras 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 estrategias y demás y que el gobierno pero que el gobierno haga siempre buscando el bien de la comunidad porque finalmente pues eso es lo que se necesita el bien común con Peña Nieto la estrategia fue y con la cabeza en el estado de Michoacán de Alfredo Castillo el darle armas armar al crimen organizado el supuestamente hacerlos ver como buenos digo los metieron a las filas de los autodefensas y que incluso después cuando desaparecen los autodefensas forman la policía rural o fuerza rural donde les dieron armas y que hoy las propias autoridades dan por perdidas mil más de mil quinientas o doscientas armas que les dieron a la delincuencia esto sin contar o tomar en cuenta las armas aseguradas que le quitaban al propio crimen organizado que les dieron a ellos mismos bueno yo creo que eso es otro tema verdad pero tiene que ver mira la policía los rurales también habría que decirlo porque los rurales no son de ahora los rurales es esa pero esa es otra figura padre la fuerza rural que hicieron fue en la Secretaría de Seguridad Pública perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública donde incluso fue parte de ello Nicolás Sierra Santana entre otros criminales si por eso quiero hacer la distinción porque pues nuestros rurales que nos dan tanto orgullo los coherudos de esta zona en honor al generalísimo pues eso hay que tenerlos en el lugar que le corresponden lo difícil es que a veces le das un mismo nombre a cosas muy distintas y lo que haces es degradar el significado original entonces piensa tú por ejemplo en bueno ese tema de los rurales que yo creo que sí que habría que defender como tales y habría que reivindicarlos y el hecho de haberles extendido el nombre a otras personas pues fue terrible pero piensa tú en otro término que también se prostituyó de una manera terrible y que es el término autodefensa y que si en un principio tal vez fue una expresión legítima de querer defender lo suyo poco a poco se fue degradando tanto que ahora designa una realidad completamente distinta a lo del principio y si tiene que ver ese señor tristemente célebre en Michoacán Castillo que vino nada más a regar la pasta y hacer una cosa tan rara tan terrible en nuestro estado que yo espero que no se repita en ningún lugar y menos aquí y que lejos de ayudar a solucionar un problema nos creó todo lo que tenemos porque ahí se degradó tú bien lo sabes hasta formar lo que ahora tenemos como cárteles unidos él es el responsable de la delincuencia de la inseguridad de estas guerras que se viven desde mi muy personal punto de vista padre bueno no sé si sea el responsable pero por lo menos les dio charola a personas que no tendrían que haber tenido ese poder porque de todas maneras pues los grupos ahí estaban y eran personas y eran como los mismos nada más cambiando de camiseta como cambiando de medalla dice dice el dicho como las mismas ratas nomás en distinto agujero y eso es triste porque eso no abonó en nada y si ahora tenemos una situación así tan mixta tan de tantos intereses pues entonces gracias a los errores del pasado entonces por eso te digo en vistas a los errores del pasado pues lo que se haga ahora pues yo espero que no sea peor que lo que se hizo antes espero que siempre sea para mejorar porque si un gobierno no aprende los errores del pasado aunque no hayan sido propios pero que son errores del pasado entonces estamos condenados a repetir siempre lo mismo y ahí es de mal en peor cayendo cada vez más bajo y cayendo cada vez más fuerte padre efectivamente si estaban ya los delincuentes pero venían por ellos se supone y van a ir por ellos y luego se hicieron compadres y les dieron poder en todos los sentidos padre algo más que agregar no pues nada yo creo que ya hemos dicho bastante yo creo que lo que digo es que con palabras no se transforma la realidad porque no tenemos esa omnipotencia de Dios ni ese lenguaje performativo de que lo digo y se hace entonces no vamos a transformar la realidad nosotros platicando pero es bueno decirlo pero que el gobierno tampoco se haga la ilusión que declarando las cosas suceden hoy lo dijo esperemos que lo trabajen y lo resuelvan él es el padre Gilberto Vergara sacerdote de Naguililla mis respetos y reconocimiento de verdad para el padre como para muchos muchos otros más michoacanos y habitantes por supuesto de esta región que se preocuparon y se preocupan hasta el momento por mejorar las condiciones de vida en todos los sentidos por cambiar en todos los aspectos por que regrese la paz y tranquilidad de los habitantes de esta región reactivar la economía que se acabe de verdad ese tema de inseguridad en todos pero en todos los aspectos que no sea nada más como luego se le llama popularmente una llamarada de petate o que vengan y calienten el tema y vengan como que trabajan y después se retiran y los dejen de nuevamente en el abandono y que esto se pueda recrudecer que esto pueda ser peor todavía si las cosas continúan así yo soy José Maldonado desde Aguililla y aquí en la iglesia de la Virgen de Guadalupe la iglesia del padre Gilberto Vergara para 90 grados está usted bien informado y aquí en la iglesia